Un año muy difícil para el cooperativismo en general, para Corpico en particular, porque la mayoría de los servicios tuvimos, lo que involucra este ejercicio puntualmente, seis meses prácticamente con tarifas que no aumentaron. Después, los otros seis meses estuvieron marcados por el inicio del actual gobierno, que produjo en los primeros días una fuerte devaluación de nuestra moneda. Eso trajo aparejado inflación más alta que la que veníamos ya, que era alta. Y todo eso, lógicamente, hizo que no se pudiera trasladar a nuestros asociados ese impacto y hubo que hacerlo de manera escalonada. Y eso se ve reflejado en los déficits que arrojan los servicios. Fue explicado en reunión previa de delegados por nuestros técnicos. Y también la conclusión es que, a pesar de todas las dificultades, Corpico mantuvo un alto nivel de inversión. En ningún sector hay o debería haber inconvenientes, porque Corpico no hace las inversiones, porque eso es siempre lo que ponemos arriba de la mesa, la calidad de los servicios tiene que ver con la inversión que se hace en los servicios. Y, fundamentalmente, nuestro objetivo es mantener esa calidad, mantener esas inversiones, a pesar de lo complejo del año. Y, bueno, patrimonialmente estamos bien, económicamente estamos bien. Lógicamente, el aspecto financiero del balance muestra números importantes. En rojo, que a su vez han sido compensados también por el aporte de capital que hacen nuestros asociados cuando pagan los servicios.